La desgracia de Guatemala, el gol de El Salvador para poner las cosas 1 a 0 de la mano de Ezequiel Rivas y el 1 a 0 para El Salvador, faltando muy poco para que termine el partido. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de futbol, si sudamericano, americano y de todo el continente, un día más aquí en el canal. Tenemos amistoso, internacional, realmente selecciones mayores que todavía están ahí haciendo preparaciones, obviamente jugando, cuando no hay mucho movimiento todavía en las competencias, en los distintos torneos, las distintas ligas de este mundo. Aparecieron en un amistoso, random, Guatemala y El Salvador. El Salvador y Guatemala con sus selecciones mayores jugando un amistoso ahí, centroamericano, pero realmente interesante de poder apreciar y de poder analizar junto a ustedes. Obviamente nos encanta cuando hacen estas preparaciones, cuando siguen formándose, se les vienen las eliminatorias rumbo al mundial, saben que tienen posibilidades con los tres anfitriones de este mundial que también son norteamericanos, así que centro y norteamericanos, o como ustedes quieran decirle, de CONCACAF, se entiende, México, Estados Unidos y Canadá. Y obviamente que venimos a analizar todo lo que ha pasado en esta derrota para Guatemala, triunfo para El Salvador, que vive en realidad totalmente opuestas en el premundial que se está jugando a nivel sub 20, pero bueno, todo esto va cambiando con unos simples años de diferencia. Así que bueno gente, sin mucho más para decirles, los que no lo estén, se suscriben al canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a analizar, vayamos a resumir, reaccionar, apreciar este amistoso entre Guatemala y El Salvador, amistoso internacional entre centroamericanos. Bien, vamos a estar viendo las imágenes del partido, gracias a Clásico Chapin, que se pueden ir a suscribir a su canal, que obviamente nos proporciona estas imágenes, y en un partido donde realmente es lo que les digo, parece que tienen distintas realidades Guatemala y El Salvador a nivel premundial, porque fue al revés, en el premundial clasificó a Guatemala ganando el IT, perdió El Salvador con Canadá, de manera polémica, eso lo pueden ir a ver al canal, ya sabrán por qué, pero bueno, quedó afuera El Salvador en este caso, Guatemala elimina a El Salvador de alguna manera de ese puesto, de ese cupo en cuarto de final, pero bueno, realmente que a Guatemala le cuesta un poco ligar a veces, porque el primer tiempo, las primeras jugadas como lo estarán viendo, Guatemala no estuvo mal, tuvo llegadas quizás no tan profundas, no tan claras como uno imaginaría, como uno lo ve, y Guatemala tiene un poco de competencia encima, con lo que ha sido los últimos meses para esta selección mayor, El Salvador venía de tener algunos golpes con algunas selecciones, en amistosos sobre todo, en preparaciones, pero bueno, es normal lo que venían haciendo, Guatemala tuvo una gran Copa Oro el año pasado, pero sin embargo no termina de cerrar este funcionamiento de Tena, por momentos pareciera como que anda bien, por momentos pareciera que no, tenemos ahí un chiche divino, viva el fútbol en el Centroamérica, viva el fútbol en El Salvador y ese tubo, ese caño, pero bueno, quien proponía y quien tenía un poco esa idea de poder no estar en ataque, era Guatemala, El Salvador un poquito más al perotazo, a tratar de ir hacia el frente, quizás le costó un poquito más silvanar algunos pases, pero también se iba rimando, no es que había una clara tendencia de superioridad de una selección a otra o viceversa, siempre iban atacando, iban buscando la manera de quebrar a su rival, de llegar, de generarle peligro y en este caso Guatemala lo hacía quizás un poquitito más formulado que El Salvador, pero tampoco mucho más, tampoco eran llegadas demasiado claras, y estamos hablando de un partido amistoso, donde la idea es, sobre todo para que alguno se dé una idea y no se ponga tan mal, obviamente que a uno siempre le gusta ganar con su país, pero es para probar jugadores, para probar distintas estrategias, tácticas, es esa la idea principal de los amistosos, después obviamente uno quiere ganar en las eliminatorias y ahí va todo un poquito más elaborado y en serio, pero es más para probar jugadores, para ver cómo dan la talla en las selecciones, para ver cómo se integra en el equipo, a la selección, al plantel que ya está formado y ahí teníamos el gol que podía venir de El Salvador, pero es anulado por el árbitro. Miren que es anulado por el árbitro, el cabezazo obviamente parece haber como un tropiezo, parece haber como una especie de cortina o de lo que fuere, pero el árbitro cobra, cobra la falta y la anula el gol de El Salvador, parecía ahí como adelante una especie de cortina, medio de un empujoncito, no me pareció tan clara la falta, pero bueno, el árbitro la cobra, anulado el gol de El Salvador, que se ponía en ventaja, sin embargo no lo pudo hacer, seguía el partido 0-0, todo a raíz del árbitro, es 0-bar, 0-juez de línea que estaba del otro lado, no, nada, 0, todo eso era imposible de detectar. Acá otra linda, a los Juanfer Quintero, se ve que vieron ahí la final de la Copa América, a Juanfer le salió una linda, pero por momentos también disputado, normal, lo que puede pasar en un amistoso, a veces están medio faltos de ritmo, algunos jugadores que por ahí estuvieron haciendo pretemporada y no venían en competencia y eso también lleva un poco a que el partido sea un poco tedioso, aburrido, monótono, por momentos que lo fue, que lo fue, por momentos lo fue, por momentos tuvo esos destellos de aburrimiento entre El Salvador y Guatemala, pero sin embargo lo supieron llevar, mucha gente fue a ver el partido, mucha gente me sorprende todo lo que aguantaron a los equipos en un amistoso así y la verdad es que me enorgullece que le den el valor ese que tiene el fútbol, pero bueno, sin embargo el primer tiempo más allá de que por momentos fue entretenido, tuvo alguna que otra llegada, tampoco tan clara, el gol anulado y todo, terminaba 0 a 0, yo creo que una de las más claras fue esta, que termina pegando en el travesaño antes de que termine el primer tiempo, creo que la más clara del primer tiempo se la terminaba llevando Guatemala, más allá del gol de El Salvador obviamente, que fue anulado, pero tremendo el travesaño y que impedía obviamente el gol de Guatemala, el gol de Los Chapines que tenían ahí una tendencia, después fue como los últimos minutos de meter la intensidad, no llegó, no se le dio a la selección de Guatemala, pero la idea era seguir por ese camino, se le fue el primer tiempo, justo en el mejor momento quizá de Los Chapines, termina el primer tiempo, la primera parte, arranca la segunda, donde El Salvador le vino bien el sonido de la campana, cuando parecía que tenía guantes ahí marcados, y ahí es donde empezó a cambiar la tendencia de a poquito, al Salvador le vino bien ese cambio, le vino bien ese cimbronazo, y empezó a cambiar un poco la cara, a estar un poquito más sólido en defensa, Guatemala igual estaba convencido de lo que había hecho en el primer tiempo, terminó de esa manera, estaba confiado, tenía una idea de juego para tratar de demostrar, no un poco al tuntún, pero o sea, ir para adelante y tratar de buscar con algún que otro pase, pero no deja de ser un amistoso que tiene sus imprecisiones, tiene su falta de ritmo y eso a veces complica las cosas, en una selección de Guatemala que tiene que, y creo que debe todavía un poco, la materia juego con Tena, de mostrarla, de empezar a cambiar esa idea, donde se ha llegado a buenos resultados en la Copa Oro, a un buen funcionamiento y que uno quiere que mejore, a mí me gustaría que lo haga, y El Salvador también, a proponer un poquito más, a no darle tanto protagonismo a los rivales, acá vemos, imprecisiones con los pases, con las malas llegadas, con las malas salidas, entonces uno pretende eso, que cambien un poquito la cara, Guatemala que mejore el juego, y El Salvador que lo empiece a proponer por momentos, que no sea tan a la espera de los equipos rivales, todo lo que tienen para hacer, que empiece a proponer también, que no se quede en la cómoda de esperar al rival, porque podría haber propuesto, tiene jugadores para poder hacerlo, y por momentos cuando apuró un poquito, aunque haya sido de pelota parada, complicó a la selección de Guatemala, entonces hay que tenerse un poquito de fe, hay que tener un poquito esa idea, yo creo que la selecta lo puede hacer, pero bueno, depende obviamente de la selecta y nada más que la selecta, de sus jugadores, del cuerpo técnico, que propongan que vayan al frente y que le den una identidad a esta selección de Salvador, que tranquilamente lo puede hacer, y que lo va a tener que hacer para poder, de alguna manera, clasificar el Mundial y hacerlo con autoridad, con categoría, lo puede hacer, pero si tiene que tener fe, fíjate que las jugadas van de contra, esta por lo menos muy peligrosa, agarra mal parada, o por lo menos desprevenida a la selección de Guatemala, a su defensa, pero también lo puede hacer de manera fabricada, o sea, tiene jugadores para poder hacerlo, acá lo mismo, y acá llegaba, estábamos en el gol, el mal momento, la desgracia de Guatemala, el gol del Salvador, para poner las cosas 1 a 0, de la mano de Ezequiel Rivas, y el 1 a 0 para El Salvador, faltando muy poco para que termine el partido, cuando quizás se tornaba un poco pesado por momentos, Ezequiel Rivas para la selecta, fíjate que frena, parece que va a dar un pase todo, el arquero que deja que desear, el arquero deja que desear, se pasa, se termina pasando un poco, y floja respuesta, la verdad que muy floja respuesta, obviamente que no estaba Hagen, sino que estaba Estrada, pero bueno, nada, son cosas que pasan, es para probar, ya les digo, jugadores, no era la selección titular, no era que iban a ir con todo, no es un partido eliminatorio, ni mucho menos, pero bueno, te termina costando, con el error del arquero, el gol de Ezequiel Rivas, y el triunfo para la selecta, un partido que dejó que sea, que podría haber sido más, pero que bueno, al fin y al cabo se lo termina llevando El Salvador, y que termina siendo un amistoso, que termina ganando la selecta, y que termina siendo, no más que un amistoso, pero bueno, termina, si hay un ganador, y queda para la anécdota, es la selecta, después en cuanto a juego, costó, obviamente que no son los jugadores que están acostumbrados a jugar sí o sí en la selección, pero todo sirve, todo suma, y en este caso, suma más para la selecta, que más allá de que el juego no haya sido el mejor, termina ganando, así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, de lo que ha sido el amistoso, entre Guatemala y El Salvador, con triunfo, de la selecta con triunfo de El Salvador, espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más, se suscriben, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita, para no perderse ninguno de los videos, nos dejan ese enorme like, comentan acá abajo, que les pareció el partido, como vieron a El Salvador, a Guatemala, todo aquí abajo en los comentarios, saben que, no se pueden olvidar de compartirlo, muy pero muy importante, y nos vemos en el próximo video, chau, chau, chau.